Bueno, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Imagínate que te dan, bueno, este ángulo vale 90 grados, imagínate que te dan este ángulo y la hipotenusa que mide 10. ¿Puedes sacar lo que miden los catetos? ¿Cómo? ¿Cómo? El seno de alfa, voy a llamarle a este cateto X y a este cateto Y, ¿vale? El seno del ángulo, de este ángulo que es 30, es igual al cateto opuesto que es X, partido de la hipotenusa que es 10. Y el coseno de 30 es el cateto contiguo que es Y, partido de la hipotenusa que es 10. ¿Vale? Entonces de aquí puedes despejar X como 10 por seno de 30. Y de aquí puedes despejar Y como 10 por coseno de 30. Si lo haces con la calculadora te va a dar 5 y 8,66, ¿vale? ¿Qué tiene que estudiar para mañana, Rocío? Ay, gracias. ¿Y qué haces para estudiar? ¿Os podéis callar que estoy grabando un vídeo, por favor? ¿Podéis bajarla? Fácil, ¿no? Ahora, imagínate que en un mismo triángulo rectángulo, te dan este ángulo que vamos a poner que es 40 y este cateto que mide 8. ¿Puedo sacar lo que miden el otro cateto y la hipotenusa? Pues sí. ¿Cómo? Como este es el cateto opuesto, puedo escribir que el seno de 40 es el cateto opuesto, 8, partido de la hipotenusa que le vamos a llamar H y el otro cateto X. ¿Cómo despejo la hipotenusa de ahí? H pasa aquí multiplicando. Queda H por seno de 40 igual a 8. Y el seno de 40 pasa aquí dividiendo. Y 8 partido seno de 40 es 12,45. Y ahora, para sacar el otro cateto, lo puedo sacar hasta de tres maneras distintas. Lo puedo sacar, por ejemplo, con el coseno. Coseno de 40 sería cateto contiguo al ángulo, que es X, partido de la hipotenusa, que ya la he sacado. Despejo la X y X sería 12,45 por coseno de 40. 9,534. También podía sacar, y me tiene que dar lo mismo, por la tangente. La tangente de 40 es el cateto opuesto, que es 8, partido del cateto contiguo, que es X. Entonces me quedaría, X pasa multiplicando, X por tangente de 40 igual a 8. Y tangente de 40 pasa dividiendo, X igual a 8 partido tangente de 40. Efectivamente, 9,534. Y todavía hay otra manera más de sacarlo, que es usando el teorema de Pitágoras. Y ya está.